La fiesta científica de salud más importante de América Latina abrió sus puertas a 7.000 invitados, destacando al Premio Nobel de Medicina 2008, Harald Surhausen, quien estuvo presente en la inauguración del Congreso Internacional Avances en Medicina, Hospital Civil de Guadalajara. El anfitrión de la 16ª fiesta médica, el director general del hospital, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó la importancia de conjuntar las especialidades científicas de salud para enfrentar los nuevos retos epidemiológicos como son las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en el país. Es una gran fiesta del saber, que da cuenta del cabal cumplimiento de las tareas sustantivas que integran nuestra misión, brindar servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención con calidad, calidez y seguridad integral, formando recursos humanos competitivos, procurando además capacitación continua a nuestros profesionales y generando conocimientos a través de la investigación pertinente y traslacional que abone a la solución de los grandes retos clínicos y epidemiológicos que enfrenta nuestro país. En el brindis de honor, los gobiernos federal y estatal anunciaron nuevos lineamientos y acciones en salud. La Secretaría de Salud Federal, en voz de Guillermo Ruiz Palacios, de Instituciones Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, informó que en breve iniciaría el Sistema Nacional de Salud Universal. Reconoció que será un proceso complejo y doloroso. Va a ser seguramente un proceso complejo, seguramente y en algunas ocasiones doloroso, pero que va a cerrar el círculo de lo que es la salud de este país. Este congreso no es más que un reflejo de estos tres eventos que estamos viendo y de la evolución que ha tenido nuestro país en salud. Al encuentro médico, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, llegó con un regalo para el Hospital Fray Antonio Alcalde, la próxima inauguración de nuevos espacios quirúrgicos, además de mantener el compromiso y el apoyo al hospital civil. A la que nuestro gobierno seguirá apoyando de manera decidida con infraestructura, programas, acciones, proyectos y presupuestos, así como serán las instalaciones que en unos días estaremos inaugurando en beneficio de los caliciencias. Así pues, en este foro esperamos que siga cultivando la sabiduría y que la ciencia médica siga mejorando su calidad y esta se vea cristalizada en la calidad de vida de los caliciencias y mexicanos. En el área principal de la recepción estuvieron presentes científicos mundiales en salud, como el premio Nobel de Medicina Harald Sur y el líder creativo de salud global de Estados Unidos, Ariel Pablos Méndez. Frente a ellos y miles de asistentes, el rector general de la Universidad de Guadalajara hizo hincapié en fortalecer la preparación e investigación científica. En el que se discutan los avances e innovaciones médicas, así como los desafíos que se presentan a las ciencias de la salud en el ámbito regional y mundial. En los pasillos de la fiesta del Congreso Internacional Avances en Medicina hay de toda degustación de la divulgación científica de salud, invitados de 15 países, una expo médica y un programa científico que avala las cientos de conferencias multidisciplinarias. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.